Hola, soy yo TheBetsGamerMan1 y hoy estoy de vuelta en Plantas vs Zombies Heroes, mi garganta está fatal, pero estoy bien, estoy bien, y bueno, hoy vamos a hacer un jugando con suscriptores que hace rato no lo hacía y hace rato que no grabo, pero bueno, pues estoy aquí y lo estoy haciendo ahora y estoy grabando y así, y así, es mi historia, es mi cuento, is my life. Así que vamos a ver qué pasa, garabaza, daza, en cualquier momento, vamos a jugar contra Kiko Keko, Kiko Keko, me gusta, Kiko Keko, ok, ya, 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 es que siempre tengo una obsesión con los nombres, A no ser que no esté conectado, pero bueno, lo iba a intentar, eh, tenía que alistar el programa de grabación, pero, pero bueno, es extraño, eh, yo que, es que estaba conectado hace unos momentos, Pero bueno, ya que estamos aquí, pues les muestro una legendaria que tenía guardada para un video, que es la, la reencarnación, uy, no, 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 espera, 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 que ya volvió, ah, no, esa es la oscuridad, bueno, ni más, de vuelta, ah, se acaba de ir a oscuridad, vale, de vuelta, explosión floral. Ay, 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 ay De león, así que voy a cambiar esto Igual me dejo el rey diente de león Sí, me voy a dejar el rey diente de león Y me quedaré con lo que tenga Nuestro oponente no lanza nada Uy, hace rato que no comento Y yo estoy perdiendo la práctica Y tenemos un frijol Que no vamos a usar en este turno Si nuestro oponente pone un zombie en juego Yo pongo una semilla en juego Voy a ver que sale Semillita Florece, crece Sea amable, no importa si me la destruye Porque él gasta una plata Él gasta una carta Y yo gasto una Perfecto, este está bien Ah, una semilla de esas Bien, pues bueno No es lo mejor del mundo, pero es algo Ah, ya Perfecto, bueno, lo iba a mostrar Pero ya que Eh, me voy a retirar Si me deja Claro, está Y luego Continúo esto en otro video Que es que Hace rato que me está pidiendo Que drive Y entonces me estoy Me estoy sintiendo culpable Ok Eh, Kiko Keko en la colección Listo Versus Y intentaré jugar con Explosión Floral Para ver la Legendaria también Que la verdad no es un manmaso, eh La Explosión Floral Y trataremos de que nos salga La Legendaria de esta reencarnación Nuevamente Como ven mi oponente es bastante Bastante bueno Y yo pues Yo estoy ahí en rango 30 Tratando de avanzar Pero es que es difícil, eh Es difícil volver a Volver a donde yo estaba A ver Tenemos esto Tenemos esto Igual cambió esto Ok, me estoy lamentando De haber hecho esto ¿Y esto? Ok ¿Y si hago esto? Ah, perfecto Volvimos al comienzo Ok, me voy a dejar la semillita Pero por razones Más que obvias Voy a poner esto aquí Y ya está Ok No juega nada Eso está bastante bien Eso Eso me gusta Me hará Y perfecto Ya tenemos 3 Para jugar algo Voy a poner esto O debería poner esto Y luego si me pone algo encima Le pongo esto Yo creo que voy a hacer eso Voy a Si pone algo Pongo Uy Odio ese zombie Ok, tengo que pensar Uh, perfecto Esto será bastante útil Después Equipo Cuántas recursos Estás en la planta Tiene Tutú Y tutú Y si puedo Pondré dos cosas O simplemente Pongo una Y... Y sé que quiero Pero Es que Si no pone nada Significa que va Que va a usar trucos Voy a ponerlo ahí Y ya está Después me encargo de Del señor Que conjura cosas Pero de momento Voy a hacer esto Me parece lo más Sabio e inteligente Ah, ya entiendo Uf Pues vale Leí bien Leí bien, eh O sea Jugué bien mi carta Bien Pero es tiempo De que te despidas De esos Si no te importa Con esto Que voy a usar ahorita Contra ti O igual me espero Igual si me espero, eh Ok, tú no me harás Fuera Y en varios turnos Le hemos logrado Quitar bastante vida En pocos turnos Quería decir Le hemos logrado Quitar bastantes cosas A nuestro oponente Lastimosamente Nuestro Perfecto Perfecto, eh Ahora todos los zombiditos Son letal No importa No importa Tenemos cosas De impacto perforante Y podemos hacer cosas Bastante interesantes Y hermosas Sueña Que te voy a dejar eso Yo Ok ¿De qué me deshago? Voy a deshacerme de esto De esto Y voy a poner Una semillita aquí Y me voy a aguantar El daño, eh Como un campeón By the face Ok Me voy a aguantar El daño Me aguanto el daño Me aguanto el daño Me lo aguanto bastante bien Y tiempo de usar Impacto perforante Perfecto Justo lo que venía pidiendo Ok Ok Bien, 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 bien Bien, 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 bien Quitarle el impacto perforante Ya O igual O igual Fue una mala decisión Esto Porque puede que Le salga Aumenta la fuerza De más tres O algo así O O algo Y Pues vale Pues ahí No No No, no, por favor No me digas que te fuiste Ay, menos mal Era eso Uf 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 He jugado mucho aquí Con la suerte He jugado mucho aquí Con pura suerte ¿Jugará algo nuestro oponente? Descúbranlo en el próximo Descúbranlo en el próximo episodio De Plantas vs Zombies Heroes Ok Vamos allá Y a ver si ganamos O perdimos Uy Se ocultan una lápida Para robar cartas Creo que trata de conseguir algo Nuestro querido oponente Kiko, Kiko Kiko, Kiko Ok Le ganamos Pero por fuera De pura chiripa Lástima que no pudimos ver La reencarnación en acción Igual eso no me va a hacer daño Uy Uy, 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 uy Uy, 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 uy Bendito escudo Bendito escudo ¿Eh? A que ganaba Quien atacaba primero Pero Pero terminamos ganando Nosotros, ¿eh? Fue buena partida, ¿eh? GG Pero el bueno Espero que el video Les haya gustado Si les ha gustado Siempre pueden darle like Suscribirse, etc, etc, etc Yo estoy aquí bastante Atrofiado Tratando de llegar A rango 32 Pero bueno Mientras tanto Este video está bien Ah, por cierto Últimamente me O sea Supe lo que pasó En México Y pues no he dicho nada Pero Pero Fuerza México Si algún mexicano Está escuchando esto Yo creo que Kiko Keko Es mexicano No No me acuerdo muy bien Pero si es así Fuerza Kiko Keko Fuerza Todos mis Descriptores Mexicanos Ojalá Todo se solucione Solo puedo dar Ánimos Desde aquí Y nada más Igual alguna donación O algo así Pero bueno Espero que el video Les haya gustado Si les ha gustado Si les ha gustado Siempre pueden dar like Suscribirse Etcétera 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 Y fuerza México Adiós Uy Hipo Adiós A brus A brus A brus A brus